Bueno, pues toda esta semana hemos estado renuentes a darle el adiós a nuestra compañera Mari Rávago, pero hoy no nos queda más remedio que aceptar esa cruda realidad. Jorge Valenzuela nos tiene preparado un resumen de la trayectoria de este gran talento. Vamos para allá. Amigos de Univision Arizona, como ustedes saben, hoy es el último día en el cual los arizonenses disfrutaremos del excelente nivel periodístico de Mari Rávago. Por eso Univision después de 17 años de carrera se despide de ella y se despide también de nuestras cámaras Mari Rávago, es por eso que hoy haremos un recorrido por la increíble trayectoria de ella. Veamos. La ciudad que la vio nacer fue Baviácora, un pintoresco pueblo de Sonora, lugar en donde además comenzó su sueño de trabajar en los medios de comunicación. Pero fue hasta 1993 cuando por primera vez tocó un micrófono en una estación de radio aquí en el valle y solo dos años después fue seleccionada en un casting para ser conductora de Teledía, el programa matutino que se transmitía en aquel entonces por nuestra cadena. Tenía algo especial, tenía ambición, carisma, pasé mucho tiempo con ella, me encantaba andar con ella las noches entrevistando los grupos, los artistas, los segmentos de cocinar. Esta vez vamos a hacer chiles rellenos fáciles con harina a la piña. Usted ponga mucha atención, va a ser un tipo cacerola lo que vamos a hacer, pero va a tener el mismo sabor riquísimo de los tradicionales chiles rellenos. Años después recibió la propuesta para trabajar como conductora del noticiero de Fresno, teniendo que sacrificar el estar cerca de su familia. Lo más difícil yo creo y cualquier madre que me escuche en casa va a ser el no estar en casa cuando tus hijos dieron los primeros pasos, porque en ese momento estaba en el trabajo. Introduciéndose en un mundo completamente diferente donde la noticia era lo primordial para ella. Ha sido un recorrido muy emocionante. Mari Rávago fue la encargada de coberturas internacionales e históricas que van desde visitar los pinos en México, conocer al expresidente Vicente Fox, viajar a Tierra Santa y cubrir la marcha de Mater Luther King en el 98, entre muchas cosas más. Usted ya ha visto los abusos de los cuales la mano de obra hispana ha sido objeto. Miles de personas en Arizona le abrieron la puerta de sus hogares diariamente y presenciaron el desarrollo profesional de una gran periodista cuya primordial pasión es y será el ayudar a la comunidad. Sin ellos yo no hubiera podido hacer lo que he hecho, yo no fuera Mari Rávago la periodista que conocen ustedes a través de la pantalla. Y algo que no podemos dudar es que es una gran compañera de trabajo. Se acoplaba hablando coloquialmente a las bromas de uno, a los chistes y participaba y una amiga, o sea una amiga y como parte de una familia. Gracias de veras por ese respeto, la amistad que nos viste por tantos tiempos. Y me voy más que agradecida. La palabra gracias es muy pequeña para el agradecimiento que yo siento, lo profundo que siento y la entrega fue total, tanto para mis compañeros como también para la comunidad. Mil gracias por esta bendita oportunidad y Dios me los bendiga siempre. Y en nombre de todos tus compañeros de Univision Arizona, te queremos desear lo mejor en tus proyectos personales y que no hay palabras para expresar lo que tú has significado para tanta gente. Solamente hay miles de sonrisas y corazones llenos positivamente de esa pasión por tu trabajo. Hasta muy pronto, Mari Rávago. Y sabes que no ha pasado ni siquiera tres meses desde que yo llegué aquí y fuiste así para mí como haberme subido en un barquito y haberme transportado por aguas mansas porque me llevaste la mano en estos tres meses y estoy agradecidísimo. Y dejo la batuta en muy buenas manos, Sergio. En que tú me trataste, me llevaste y me pusiste pues aquí enfrente de este noticiero y compartir con toda esta gente. Te vamos de veras a extrañar muchísimo. Gracias. A ti has sido un compañero excepcional. Déjame decirte que es un día triste para todos, pero muy feliz para mi marido porque no tengo palabras ahorita. Primeramente no sé qué decir o cómo hablar. Más el agradecimiento, el apoyo, empezando por Dios, por esta bendita oportunidad que me dio de comunicarme a través de la cámara, llegar a sus hogares por tantos años. Mis padres que han estado al pie del cañón siempre, mis hermanas y mi marido ahora que se ha hecho el pilar más importante de mi hogar, ¿no? Para mis hijos, todos mis compañeros, tantos que han desfilado, productores, directores, co-anchors, reporteros, bueno, es que todos, la gerencia, mil gracias, Univision, esta es mi casa. Y es que estamos seguros que tu familia pues es lo primero y qué bueno que vas a compartir con todos ellos, con tus hijos, con tu marido. Y estos líderes comunitarios impresionantes que han llegado el día de hoy, David, Daniel Ortega, a Laura, tanta gente que cuántos años, mil gracias, son pocas las palabras para expresar el agradecimiento, Gina, por creer en mí en teledía, gracias. Gracias a ella, me tienen que aguantar, me han tenido que aguantar tantos años, así que infinitamente agradecida, Roberto, Juan, por todo el apoyo. Felipe, yo le aseguro que voy a estar llamándole para pelear, gracias por ser tan gran compañero tantos años. Y Cela, bueno, son tantos, no quiero mencionar, Mónica, ha sido maravillosa. Hay gente en la casa que también está muy contenta, muy triste, porque te vas, yo creo que todo ese público está... Esta productora que me está contando aquí, Dulce, Dulcinea, te quiero. Gracias, David. Los quiero y gracias, gracias. Pues un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.